Hola, muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los grandes lanzamientos que trae NSK para Colombia, teniendo en cuenta que es una empresa que se dedica a la innovación y la tecnología en los productos que lanza cada año. Para este año vamos a encontrar la Panamax 2R, que es una pieza de mano que viene a reemplazar la tradicional Panair. Es una pieza de mano que viene con cuerpo en acero inoxidable, que la hace mucho más resistente y liviana. Viene con un diseño más ergonómico. Vamos a encontrar rodamientos cerámicos que aumentan la durabilidad de la pieza de mano. Vamos a encontrar un sistema de cabezal higiénico que es una barrera protectora que evita el ingreso de residuos de saliva, de sangre, de dentina y de esmalte a la pieza de mano. Tenemos que viene con un sistema de cambio a fresas y finalmente una de sus grandes características va a ser la fuerza de corte. Con Panamax 2R vamos a encontrar 20 watts de fuerza de corte en una pieza de mano con un diseño y unas características de alto tono.